¡Qué lindo! Gracias, Milet, por los videos. Vamos a ver. ¿Alguna vez, con tu consentimiento, aceptaste que te filmen? ¿En algún momento? Sí, obviamente. ¿Con él? Sí, obvio, claro. ¿Con él? Con él, claro. Ahora se te ha visto un poco nerviosa. En algunos momentos parece que caíste en contradicciones. No, para nada. A la cantidad de videos que existirían, ¿no? Por parte de... No, videos íntimos estamos hablando, videos íntimos. Videos íntimos no habían. Había uno solo, que es ese. Con él, claro. Entonces, si sale algún video... Pero ese no era. Pero igual era ese tipo de video. No, pues. Pero ya se habían borrado, Gigi, a eso voy. Se habían borrado, se había borrado todo. Tengo la sensación de que en algún momento, como que de repente se te escapó y dijiste que así, él siempre lo hacía. Se habían borrado, se había borrado todo. ¿Veo con el video de la milet, ya? Ya, ahí está solo, claro. En 3D. Ayer nos vimos con la sorpresa, Milet, de que, bueno, el video este que sacaron está siendo distribuido en el hueco. Visiblemente cansada, estresada y seguramente harta que le pregunten por el mismo tema, Milet Figueroa dio una entrevista en la que deslizó información que seguramente hubiera preferido guardarse. También, Milet, hubiese pasado que él te grabó, no pensó que se dio un delito, le dijo, le voy a dar esta sorpresa, como una fantasía sexual o no seriego. No pensó tampoco que te ibas a volver tan conocida. No, 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 ya lo había hecho varias veces. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo que ya lo había hecho varias veces? Ah, esa información no la teníamos. ¿Cómo que ya lo había hecho varias veces? ¿Hay más videos suyos con él? No voy a hablar más del tema, de verdad, no voy a hablar más del tema. De qué, suéltame. Pues en medio de su comprensible nerviosismo, al recordar situaciones que le causaron tanto daño, Milet Chitrastadillo pisó el palito y dio a entender que ella habría estado completamente enterada de sus videos íntimos. Sí, sus videos. ¿Tú alguna vez con tu consentimiento aceptaste que te tilben? ¿En algún momento? Sí. Sí, obviamente. ¿Con él? Sí, obvio, claro. ¿Con él? Con él, claro. Entonces, si sale algún video. Pero ese no era. Pero igual era ese tipo de video. Hay varios. No, pues. Pero ya se habían borrado, Gigi, a eso voy. Se habían borrado, se habían borrado todo. A ver. No voy a hablar más de él. ¿A qué te grabó, dices tú? Con un iPad. Con un iPad. Me dio vergüenza verme ahí. Verme ahí me dio vergüenza. No sé. Y le dije, oye, vos. Pero, a ver. Me la mandó. Con buena gra... Me mandó. Me mandó el video. ¿Qué? O sea, tú tenías una cosa. ¿Y qué te puso? Sorpresa. ¿Qué te puso? ¿Qué? ¿Qué te puso? No, sorpresa no. Pues me mandó el video. Me dijo, oye. Sorpresa. Él no pensó que estaba haciendo algo mal. Mira, ¿sabes qué? Es que no puedo hablar. El abogado me ha dicho que no puedo hablar. Pero al darse cuenta que en vez de aclarar la situación nos enredaba con esas verdades a medias. Milet decidió explicar qué es lo que quiso decir realmente. Milet, ¿ahora se te ha visto un poco nerviosa? ¿Alguno, en algunos momentos parece que caíste en contradicciones con respecto a los videos, a la cantidad de videos que existirían, ¿no? Por parte de... No, videos íntimos, estamos hablando, videos íntimos. Videos íntimos no habían. Había uno solo, que es ese. Y lo cual, este, ya la policía se está encargando de las investigaciones, ¿no? Claro, nos quedó la sensación de que en algún momento como que de repente se te escapó y dijiste que así él siempre lo hacía. O sea, ¿a qué te referías con que siempre lo hacía? No, grabamos de pareja, pues, ¿no? Una grabación normal, pero íntimos, no, jamás. Pero varias veces significa que tú también lo perdonaste varias veces. No, no estoy diciendo que me ha grabado varias veces, sino que de él nacía eso. De él nacía grabar, grabar. De mí nunca nació. Simplemente que como los dos me hablan, yo estoy así como que uno, otro, no sé a quién responder. Entonces, a mí me confundí un poco el tema, pero no me estoy contradiciendo para nada, ¿no? Yo estoy firme con mi palabra y mi verdad. Yo tengo mi verdad, que es la verdad y punto. Enterada que su ex habría dado una entrevista contando su verdad, entre ellas habría dicho que Milet sí estuvo de acuerdo con dicha grabación, lo cual, por supuesto, no lo eximiría de responsabilidad por haber tenido el material en su poder, a pesar que, según Milet, fue eliminado ante sus propios ojos. Para mí, él es el culpado. No importa un bledo lo que él pueda decir. De eso mi abogado ya se va a encargar de descubrirlo. Y él sabe perfectamente que ha sido él... ¿Pero a ti te consta? Que me grabó, por supuesto. Sin mi consentimiento, por supuesto. Y en mi cara, supuestamente, se borró el archivo en el que estaba el video. Ahora, vamos a opinar del tema, no vamos a darle más importancia al tema, la verdad. Ya que Alexander te ha causado tanto daño manteniendo en su poder este video, ¿tú le pedirías que esta vez, con una forma de resarcir el error, se ponga de tu lado para esclarecer una vez las cosas? No voy a decir nada. Yo lo busqué para decirle por qué el video ha salido a la luz. Ah, fuiste tú el que lo llamó. Yo lo busqué. Yo, claro, yo estaba en shock. Yo no sabía ni siquiera por qué había salido y me pasaban mil quinientas personas, me lo estaban pasando y yo se me caía la cara de vergüenza. No sabía qué hacer. No voy a pedirle nada a nadie. Mira, primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. He aprendido a ser egoísta con todo lo que me está pasando. Y como era de suponerse, al enterarse que su intimidad está siendo comercializada en el hueco, que los inescrupulosos están lucrando con su cuerpo y su dignidad, Milet prefirió evadir el tema. ¿Tú estás viendo el video de la Milet, chía? Ya, ahorita está. O pues se ve bien, ¿no? Claro, en 3D. Ayer nos vimos con la sorpresa, Milet, de que, bueno, el video, esto que sacaron, está siendo distribuido en el hueco. ¿Vas a tomar alguna acción legal o vas a, de repente, hacer un pedido a las autoridades? ¿De que intervenga en ese lugar? No voy a hablar de eso. No voy a hablar de nada, de exceso del amor. ¿O quieres de completo? Claro, pues más, de... Pero vente más tarde. Vente a las 6. No, yo no voy a opinar del tema. No le voy a dar importancia más al tema porque yo creo que se está haciendo un show. ¿Vale un segundo video que ahora saco más de los años? Me mata de risa. Obviamente no se mata de risa. ¿Quién lo haría tratándose de una situación tan complicada y dolorosa? Pero ella, por supuesto, a pesar de las incómodas preguntas, trata de terminar con un mensaje positivo. Estoy feliz y agradecida con Dios también, ¿no? Que Él me apoye, me para todo el tiempo. Yo estoy feliz. Un beso para tus seguidores. Un beso para todos. Un beso para todos. Un beso para todos, chicos. Muchas gracias, de verdad. Como dicen, a mal tiempo, buena cara. ¡Gracias!